La Cámara de Comercio, un distrito turismo de la zona norte, inicia su nuevo año con variedad de actividades y proyectos en beneficio a sus afiliados. Mientras yo disfruto de la especialidad de la casa, un café París, acompañado de un cheesecake de fresa, veamos la siguiente nota. Queremos expresar que este año arrancamos el año de una vez operando dentro de nuestro plan estratégico, que está dividido en diferentes áreas. Áreas en lo que es fortalecimiento a lo interno, en lo operativo de nuestra organización, como también áreas en lo que es fortalecimiento, desarrollo y acompañamiento a todos nuestros miembros. Hay también áreas de trabajo en las cuales vamos a promocionar la afiliación de nuevos miembros y sobre todo la ejecución de proyectos en distritos, no solo en Ciudad Quesada, sino ya a lo largo y ancho de nuestro querido cantón. De manera que vamos a iniciar con actividades de capacitación, con actividades que se agrupen empresarios en los diferentes distritos y además, gracias a los convenios que tenemos con diferentes instituciones educativas superiores, por ejemplo, vamos a iniciar con las actividades de capacitación con el Instituto Tecnológico, complementarias a lo que ya tenemos. Porque como parte de nuestro plan estratégico, que arrancamos el año pasado, esta semana, el día lunes, tuvimos el gusto de inaugurar nuestro segundo grupo de técnico en administración de empresas del Instituto Tecnológico. Eso es lo positivo que deja la alianza entre una organización como la nuestra y una institución educativa superior como el Instituto Tecnológico. Acompañado a esto vienen las charlas que vamos a dar a nivel distrital y que si todo sale como está programado, en enero estaríamos visitando el primer proyecto, la primera capacitación que sería en PITAL. Tenemos que mencionar también que tenemos contemplado un programa de ayuda a instituciones, para citar tan solo alguno, vamos a generar algún tipo de actividad masiva que genere fondos y que podamos ayudarle para decir, por ejemplo, a la Cruz Roja. Ayudarle, no con una contribución ahí de 5 mil colones mensuales, una cosa así, queremos generar una actividad que sea económica, rentable, que deje una buena utilidad y que podamos darle una cifra importante a nuestra Cruz Roja de San Carlos para que ellos sigan trabajando con su invaluable proyecto. Tenemos un programa de mujeres emprendedoras que estamos terminando de afinarlo en la parte curricular, la parte de contenidos y precisamente vamos a buscar el apoyo con instituciones de la línea o del apoyo este que estamos hablando, tanto en lo que es apoyo económico como buscar apoyo en la parte social institucional para que formemos un grupo de mujeres emprendedoras y que ya a finales de enero, principios de febrero, estemos arrancando con un grupo de por lo menos 25 mujeres emprendedoras que tal vez no han tenido la oportunidad de cómo analizar, focalizar y empezar a desarrollar un proyecto económico. Queremos fortalecer a nuestros emprendedores de esta manera y vamos a arrancar con un proyecto dirigido a mujeres emprendedoras. Tenemos también el compromiso permanente con lo que es la seguridad social, la seguridad económica, financiera y sobre todo en nuestras comunidades. Los convenios que tenemos con el Ministerio de Seguridad, con Fuerza Pública, se siguen manteniendo vigentes y cada vez más fortalecidos. Nuestro programa de seguridad financiera y comunitaria sigue operando, está totalmente robusto y es proyecto para este año invitar a los distritos a replicar nuestro programa en cada uno de ellos. Gracias. Gracias.